Equipamiento Información En este segmento, M&A nos brindará información destinada a ofrecer facilidades de pago para obtener todo el equipamiento necesario para un emprendimiento comercial o para el hogar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia Alderete. Soy el gerente de la parte de crédito de la empresa M&A Representaciones. Hoy, en esta oportunidad, vamos a hablar de las posibilidades de los créditos formales que nos está brindando la empresa. A partir del 2014, arrancamos con las ventas a clientes en los créditos formales. ¿Qué es lo que llamamos créditos formales? Clientes en relación de dependencia, monotributistas y responsables en cripto. Si bien este año ha sido muy fuerte el tema de las ventas, consideramos que es una modalidad que va a ir creciendo a medida que pasen los años. Son mínimos los requisitos que se solicitan. Es un recibo de sueldo, boleta de impuesto y un DNI. En el caso de los monotributistas y responsables en criptos, es decir, que tienen una condición ante la AFIP, se está solicitando la constancia de inscripción, los tres últimos pagos del monotributo, una boleta de impuesto y el DNI. En el caso de los responsables en cripto, la última declaración jurada, los tres últimos pagos de los ingresos brutos, impuesto y DNI. Si bien la empresa arrancó con la venta de equipamientos comerciales, se hizo la apertura, tanto con los créditos formales para toda la venta de artículos para el hogar y motocicletas también. No tan solo hoy por hoy apuntamos a las ventas a los negocios, sino a todas las personas en relación de dependencia o que tengan alguna condición ante la AFIP. Contamos con más de 4.000 productos para emprender cualquier tipo de negocio para que esté a su alcance. Para ello, contamos con distintos tipos de financiaciones, ya sea precios de contado, el mejor precio de contado del mercado, recibimos cheques, tarjetas de crédito y obviamente esta nueva modalidad que es de los créditos formales, es decir, a los clientes en relación de dependencia, con el recibo de sueldo, una boleta de impuesto y el DNI. Contamos con nueve sucursales en todo el noroeste. En Tucumán, en Tucumán Capital, en Concepción, lo que es Santiago del Estero, Capital, en Salta, en Oral Metán, Salta Capital, Jujuy, Catamarca, La Rioja. Invitamos a todos aquellos que quieran conocer, emprender, mejorar o agrandar su negocio, a visitarnos a cualquiera de las sucursales, tanto acá en Tucumán como en todo el noroeste. Contamos con un personal muy capacitado y recuerden que tenemos el mejor precio de contado, mejoramos cualquier tipo de presupuesto. En Tucumán contamos con dos sucursales y puede encontrarnos en 24 de septiembre, 941, y en Concepción, en San Martín, 1060. Además, también nos puede ubicar en la página web www.mediacomercial.com.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!